Jerry es una relación excelente, hablo mucho con él, aconsejo también muchas cosas y lo más importante que es un chico que quiere aprender cosas, es muy curioso también, siempre pregunta ¿qué hago? ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? y eso, uno como jugador, eso es bueno, porque yo también soy así, cada día quiero aprender cosas, yo soy curioso también en cuanto a lo que hago y no es solo dentro del campo sino fuera también, el cómo te recuperas, el cómo comes, el cómo duermes, entonces eso es lo que veo de él, que él quiere aprender cosas nuevas y bueno, estamos aquí para ayudarnos unos a otros.